2 tercios por un séptimo. Para multiplicar fracciones se multiplica así, de frente, pero antes se ve si es que alguno de arriba se simplifica con alguno de abajo. Por ejemplo, arriba el 2 tiene mitad, lo único que tiene es mitad, pero como abajo ninguno tiene mitad, no hay nada que simplificar. Multiplicamos nomás 2 por 1, 2 y abajo 3 por 7, 21. ¡Listo! ¡Gracias!